La Embajada de los Estados Unidos ha determinado en las últimas horas cancelar temporalmente la visa a todos los exmiembros de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La mayoría de nosotros no tenemos visa para los Estados Unidos, entonces no sé de qué suspensión están hablando de visa. Sin embargo, siento que el sector empresarial, que son los compañeros de la Junta que tienen visa, van a salir perjudicados. Bueno, realmente lamentar porque creo que están juzgando a priori a los compañeros sin haberse les probado que tengan alguna vinculación, alguna responsabilidad administrativa. Hemos caído en la trampa del sistema, hemos caído en la trampa de los políticos que de manera cínica, de manera descarada, hacen sus argucias, sus artimañas y hacen caer a la dirigencia de los trabajadores en este tipo de situaciones vergonzosas. Juan Orlando Hernández se refirió a las investigaciones que se desarrolla la Comisión Interventora y cómo visualiza funciones a partir de ahora el Seguro Social. Yo espero en unos 15 días decirle al pueblo hondureño cuáles van a ser las bases del nuevo sistema de seguridad social. Por lo menos en cuanto a medicinas se refiere, compra, almacenamiento, distribución. Me parece que el esquema que lanzamos esta semana con apoyo de Naciones Unidas a través de UNOPS, de UNFA, y también de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Iglesia Católica, de Transparencia Internacional, es el esquema que debe usar el Seguro Social también. Es un esquema sumamente transparente. Eso es en los primeros dos años, pero después tenemos que tener sistemas certificados internacionalmente para que nadie vuelva a meter las manos en compra y manejo de medicinas y le llegue a la gente. De eso se trata. La medida se da en el marco de un escándalo de acusación por corrupción en la administración hospitalaria, que se encuentra en la quiebra financiera. Para su noticiero Campus Televisión, Saray Montiel.